Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteides, abril. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Telemiño. Hacemos balance de un fin de semana que ha sido un poco regular. Empezamos por el COP, que ha luchado con uñas y dientes por una victoria ante el Bilbao que no ha sido posible. La Leboro está tan igualada que el COP ha pasado de pelea por la segunda plaza a temer por su presencia en el playoff. Los ourensanos no pudieron a un Bilbao que tiró de fondo de armario para sacar ventaja. Los visitantes demostraron el por qué tienen el cartel de favorito al ascenso a la Liga CB. El río urense termal empezó mejor. Mantó en el marcador durante casi tres cuartos, pero no fue suficiente. De la mano de Pepo Vival y el acierto de Zamora, Van Wijk y Rocitis llegó a tener 11 puntos de ventaja que el Bilbao anuló con cinco triples en cinco minutos. El último cuarto se le hizo muy largo a los cobistas. Con las rotaciones, el Bilbao fue inabordable hasta acabar con una ventaja que no refleja la igualdad vista sobre el parquet. 70-82 para un Bilbao que ya está matemáticamente en playoff. El río urense termal es quinto, pero solo con una victoria de ventaja sobre el décimo. Y en la tercera división tampoco tenemos muy buenas noticias, excepto por el ourense club de fútbol que sí ha ganado y ha conseguido esos tres puntitos. Poco de lo que presumir en la jornada de tercera. La única victoria fue para un ourense club de fútbol que tiene los deberes casi hechos. En la segunda mitad, con Rally Cabral como protagonista, resolvió sin problemas ante el Somozas. 3-0 para los pontinos. Además, un puntito del arenteiro en su visita al Silva. Y nada más, porque la Unión Deportiva Urense y el Barco cayeron en dos partidos clave en la pelea por la promoción. Los rojillos se han quedado definitivamente sin ventaja. Y la Alondras ya les ha dado caza tras la derrota ante el Bergantiños. Por detrás, a tres puntos, un barco que empezó ganando ante la Rousa, pero que penalizó a balón parado para acabar metiendo otros equipos en una pelea por la cuarta plaza que se presenta apasionante. Pues esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer deporte y nos vemos mañana. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo. Para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Alteites Abril.